¿Ya estás grabando? Si, si estoy grabando Bueno ya son las once de la noche que vi algo mas no se te quiero decir que te amo mucho te respeto mucho Te extraño mucho ¿Cómo me vas a extrañar si estás aquí conmigo? El extrañar significa que cuando yo estoy solo en esta viernes, estoy en tu compañía estoy en tu presencia estoy en tus palabras estoy en tu forma en la que me hiciste las cosas porque en mi aparte que eres mi mamá no aguantas mi forma de ser mi vida estresante el trabajo eres una gran compañera ¿Cómo te puedo decirme? como una gran mujer una gran chica una gran enamorada una gran persona que te amo mucho eres una persona que ha eliminado mi vida Ay, nada, una alegría a mi corazón que me quita la respiración y una alegría a mi corazón no.. no.. esta grabando tu o esta grabando yo? tu, 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 tu Pesita Ah, ya me voy a soñar No a dormir Conejo, no a dormir Pero por qué están aquí No a dormir Cualquiera de los sinatrices ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana, es mañana Mañana vamos a ir a Playplay del mall A ver a ropa del papayón Ah, cierto La tardecita Y seguir comiendo ropa Y más ropa Y seguir endeudándonos con nuestros tarjetos de crédito Y claro, pues Aguanta todo ¿Sabías que voy a subirlo esto al Facebook, no? ¿Cómo? ¿Sabías que voy a subir este video al Facebook? Sí Para que todo el mundo te vea Ya, con agafas y sin gastos Hola, soy Carlos Amos Hola, soy Carlos Amos No soy Carlos Amos No soy Carlos Amos Pero me han dicho por ahí ¿Tienes sueño? pero mañana tienes que ir para no trabajar y si no vas oye carlos agarra tu hija ya ponle su bota ponle su botita ponle su gorrita pues bonito ponle su gorrita así como ha estado ¿ya? ponle bonito pero trátala como si fuera tu hijita pues así no la vas a vestir ¿no? parece un mongo parece que malo eres Carlos cambiando a su bebé ay que será para más romántica hola hola mamá hola soy Chucky y quiero estar conmigo para siempre cargala cargala como si fuera tu hijita hija ve bonito cargala pues como si fuera una bebé de verdad chachito 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 Carlos que asqueroso y vulgar cargala bonita ¿ya? como si fuera tu bebé chachito 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 chach Bájale su pantalón, estoy haciendo frío. ¿Cómo se llama tu bebé? ¿Ves? Se llama... Antonella. Antonella. ¿Antonella qué? Sus apellidos, pues. Preséntale ante la sociedad. Oye, pero faltan como un cuantos, 15 años. Preséntala. Bueno, ahí es. ¿Mi futuro, hija? Mi futuro, vamos. Cántale una canción de cuna. Esa canción no. No, no, pero arriba. Buenas tardes, hijo. Chuchuá. Bueno, todo lo que sea. Sí. Chao. Adiós. Adiós. Winky, winky. Lisse. Bíj, bíj. Híster, bíj. Un saludo. Un saludo.